Que misterio hay en tus ojos Que no acierto a adivinar Y tus labios tan hermosos Que secretos guardarán Que misterio hay en tu pelo Y en tu forma de besar Descorrer quisiera el gelo Que me llena de ansiedad Yo sé que este amor misterioso Un día me hará muy dichoso Que secreto estás guardando Algún día yo sabré No me importa cómo y cuándo Pero sé que te amaré Yo sé que este amor misterioso Un día me hará muy dichoso Que secreto estás guardando Algún día yo sabré No me importa cómo y cuándo Pero sé que te amaré Pero sé que te amaré No me importa qué que te amaré No me importa qué Regardless Sé que te amaré Nadaío Sabo Ya no me importa ¿Sabes por ti? No me importa